No, no, por supuesto. Y como yo decía, la oportunidad la recibió desde que el Atlas lo adquirió vía préstamo. Sí llama poderosamente la atención que efectivamente como es América el equipo involucrado, pues se genera más comentarios. Hay equipos en México, ya por ese tema de los grandes o no grandes, América genera más que otros equipos en México, genera más noticias. Lo que ocurre dentro del club es, no quiero decir más importante que lo que ocurre en otros clubes, pero genera más atención, más resonancia por la cantidad de aficionados, el alcance que tiene un club como América. Yo comentaba desde la semana anterior que a mí me parece perfecto el tema de las segundas oportunidades, que sí me parece que América, que fue un club que en su momento tenía Renato Ibarra y dijo adiós al jugador, ahora lo quiera de regreso. Creo yo que su estancia en América, pues ya había dado lo que tenía que dar y si otro equipo le quiere dar la oportunidad adelante, creo yo que como América, si yo hubiera estado trabajando en el América, de hecho, pues sí, lo deportivo, pero también creo que la imagen del club es importante y por algo el club actuó como actuó en su momento, no le dio esa oportunidad en su momento y ahora se la da porque hay una emergencia. Eso es lo que me llamó a mí la atención, que el América sí haya decidido darle esa siguiente oportunidad, pero como bien dicen ustedes, pues él se arregló con su señora y el jugador está libre y si alguien le quiere dar un contrato, se lo puede dar y el América lo está haciendo. El América ha decidido darle esa oportunidad.